Y en realidad es una edición de un libro donde se solicitó a distintos autores porque la idea es trabajar la cuestión regionalmente, o sea, más allá de las diferencias que pueden existir entre uno y otro lado del Paraná, de Resistencia, Chaco o Corrientes Capital, por cuestiones históricas y de vieja data, se resuelve elaborar este trabajo con dos escritores chaqueños y con dos escritores correntinos. Bueno, yo me llevé una sorpresa y tengo la gran satisfacción de poder decir que en el inicio, porque leer en verano se llama, y son tipo libros de playa, en realidad serán unas 40, 40 y pico de hojas, y es una gran tirada porque es una empresa del Chaco que lo hace precisamente para fomentar la lectura. Y estar entre los cuatro con Pilar Romano, que es una de las escritoras, una de las referentes más importantes de la provincia, y después también con gente del Chaco que es muy importante, como Bosquín Ortega, y un gran amigo, Luisito, que es para mí uno de los grandes escritores que todavía no trascienden la región, diríamos, pero que muy pronto se va a estar hablando de él a nivel nacional. Yo creo que es importante porque en sí el hecho de que salga esto, que tenga difusión y que tenga una distribución masiva, más allá de que esté yo, ¿no es cierto? Esto constituye para nosotros a veces los del interior una problemática, no sólo el hecho de editar, sino de distribuir, y que se distribuya a través de una editora grande en varias provincias es importantísimo. José, con respecto a este libro, ¿cuál es lo que escribiste? ¿Qué temática abarca? ¿De qué se trata todo lo que fue seleccionado en este caso? Bueno, esto tiene que ver, esto es una elaboración vinculada con lo expresado a través de mail por un amigo con respecto a su exilio, un amigo que está prácticamente del año 72, 73, 70, 72 en Francia, y todo lo que él vuelca, el sentimiento tanguero, él va a bailar los domingos a una zona de Montmartre y ahí conoce a una chica parisina, una profesora de lengua, intercambia en email y hay toda una historia detrás de esto, y para hacerla sencilla o corta, ella se enamora, pero se enamora del tango, porque lo ve a él como bailaba los domingos y entonces él aprende a bailar, y después cuando este amigo dice, eso contado todo por él en pocas líneas y después viene el armado, la construcción. Bueno, el final lo cuente para que lean el libro, ¿eh? Para que lean, sí. Bueno, y después lo otro, lo de Chaco, lo de Pilar, también muy lindo, la tapa muy buena, me gustó muchísimo, es como una especie de... Como si hubiese sido la playa de esquina, este, con el deck ahí y el río y parte de las islas y unas canoas. ¿Eso quién diseñó? Bueno, ellos tienen gente que se encarga, está en la parte de diseño, hay todo un equipo, diseño, corrección, y bueno, me comprometo, como decían acá, el camarógrafo, el amigo que quiere un libro, le vamos a traer para todos ustedes, para que vayan a la playa, por lo menos ahí se pongan a leer. O una pileta, la mismo, José. Una pileta también. José, si, bien, esto se presenta mañana, tenés un compromiso acá que tiene que ver con un acto escolar. ¿A qué hora, bueno, para que la gente sepa qué hora va a estar pasando esto en corriente, que es importante para lo que te refieras a ti? Esto se hace en la librería Capítulo 1. Capítulo 1, para que la gente sepa, hace poco fue distinguida entre las 50 mejores bibliotecas del país, por todo el contenido que hay con respecto a actores latinoamericanos. Para mí, te imaginarás que además de la presentación es una desazón tremenda, siempre estoy ahí, pero bueno, en esta oportunidad iba a estar yo presente, pero hay compromisos ineludibles que tienen que ver con mi profesión, entonces solamente mando un mensaje de vos y por supuesto mis compañeros se van a hacer la... Pero en sí me hubiese gustado, no es lo mismo, me hubiese gustado estar. Bueno, José, felicitaciones y bueno, seguramente hay otros proyectos para el año que viene, que después lo vamos a ir contando en cuanto a lo que tiene que ver con la literatura, un año que cierra en lo exitoso en cuanto a toda la actividad que tiene que ver con Escritores Vamos. Sí, estuvimos hablando ayer precisamente con la gente de Escritores Vamos, que me llamaron, la gente del Club de Leones, y bueno, ya en abril vamos a empezar a movernos, a ver si podemos adelantar un poquito la fecha, un mes o dos antes del que lo hemos hecho, porque casi a final de año ya se complica un poquito más, y más un movimiento así de esa naturaleza, donde ahora, por ejemplo, vinieron 18 personas, es una cosa grande. Entonces, vemos si podemos hacerlo en julio, en agosto, y que no haga tanto calor por sobre todas las cosas. Muy bien, gracias, José. No, gracias a ustedes, muy amables. No, gracias a ustedes.